Para el queso de papa vamos a aprovechar un poquitín del agua donde estuvieron hirviendo Las papas, le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva Una cucharadita de levadura virgen sabor queso Una pizca de pimienta La pimienta es opcional a mi porque me encanta Una pizca de sal Y por último el limón Que el desafío es, como no tengo un cuchillo, lo voy a intentar abrir con la mano Para que no pasen las semillas Un día se me ocurrió hacer esto y alta idea, me lo voy a patentar La combinación de limón con aceite de oliva y levadura virgen sabor queso es la p*** hostia Minimepimer o licuadora o procesadora Ahora hay que ayudar con un poquito más de aceite Le vamos a sacar el tronquito a los portobelos Tenemos unos tomatitos al vapor que vamos a aprovechar Estuvimos haciendo unas verduritas al vapor, están re lindas Para hacer la salsita de tomate Ponemos un poquito de agua, los tomates con orégano Y una pizca de sal y aceite de oliva Venimos un poquito más Venimos un poquito más No, no, no. Un poquito más Es algo más Que le voy a dar Venimos un poquito más No, no No, no No, no No, no ¿Cómo me vas a dar una piña? Pará, ¿Violento? ¿Cómo me vas a dar una piña? ¿Degustamos? Desgustamos. Vamos a desgustar, a sacarle el gusto. ¿Está más caliente? ¿Qué? Que... A ver quién se la banca y come así. No, ni loco. Desafío... A ver. No, no, no. No, no. No, yo con la temperatura soy muy... Buenísimo. Muy bueno. No, no, yo no voy a joder, eh. Voy a desistir. A ver... Un poquito más. Mmm... No, esta muy bueno. ¡Gracias!